No, Teo, Weyran, Weyran, Teo, señor artesanarán, señor raro de la ciudad, Teo, y a mí me hacía una gran acción de Weyran, 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 vive con los de Flamengo, a los de Flamengo, a los muchachos, a los de Flamengo, a los de Flamengo, a los de Flamengo. Esperemos que, por ejemplo, yo oía que Teo seguía ahí, metido, zapapado, buscando educación y demás, lamentablemente. No, no, no.